El Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco personalidades, funcionarios, delegados municipales y quienes el día de hoy han acudido a esta invitación que se ha hecho por parte del Ayuntamiento de Comalcalco, el IEPCT Tabasco. Muchísimas gracias por su valiosa presencia. Para comenzar en esta mañana, haremos la presentación de quienes integran la mesa de presidio para este gran evento. En primer lugar, recibimos con un fuerte aplauso a la secretaria del Ayuntamiento y representante también del presidente municipal de Comalcalco, el químico Gregorio Efraín Espadas Méndez a la licenciada Rosa Margarita Graniel Centeno. Asimismo, también agradecemos la valiosa presencia de la maestra Elizabeth Nava Gutiérrez, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Surahana de Tabasco. Asimismo, damos también la más cordial de las bienvenidas al maestro Juan Correa López, consejero electoral, presidente de la Comisión de Organización Electoral y Educación Cívica del IEPCT Tabasco. También agradecemos la valiosa presencia del secretario ejecutivo del IEPCT Tabasco, el licenciado Jorge Alberto Zavala Frías. También nos acompaña en esta mañana el director jurídico del H. Ayuntamiento de Comalcalco, el licenciado Benito Méndez Hernández. Agradecemos también que nos acompañan en esta mañana al exdiputado por Comalcalco, el doctor Luis Ernesto Ortiz Catalán. También en representación del doctor Martín Palacios Calderón, comisionado nacional en Tabasco del Partido del Trabajo, nos acompaña el licenciado Marcelino Collado. Damas y caballeros, sean de nueva cuenta todos bienvenidos, personalidades que nos acompañan. Gracias por su valiosa presencia a esta presentación de la nueva geografía electoral distrital local del estado de Tabasco. Para dar la bienvenida a este gran evento, invitamos a que haga uso de la palabra la secretaria del Ayuntamiento de Comalcalco, la licenciada Rosa Margarita Graniel Centeno. Bien, pues muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por acudir a este llamado, por asistir a este evento tan importante que abre una nueva etapa en tema electoral aquí en Comalcalco y en todo el estado. Con el permiso de la mesa, también agradecer pues enormemente este espacio que le dedican a Comalcalco y que seguramente la información que vamos a escuchar acá es de suma importancia y de mucho interés para todos los comalcalquenses. Pues bueno, el día de hoy me toca estar aquí en este evento en representación del químico Gregorio Efraín Espadas Méndez de quien pues reciba un cordial saludo por cuestiones de agenda no pudo estar pero también está muy interesado en estos temas y pues acá nos comisionó al licenciado Benito Méndez y a una servidora para llevar a cabo este evento. Pues sí, también una bienvenida a la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, a la maestra Elizabeth Nava Gutiérrez. Muchísimas gracias maestra por estar aquí. Por supuesto al maestro Juan Correa López, consejero electoral y presidente de la Comisión de Organización Electoral y Educación Cívica del Instituto Estatal de Participación Ciudadana de Tabasco. Bienvenido también, pues a nuestro amigo y compañero de ya varias batallas y que hemos estado por acá haciendo algunos eventos afortunadamente exitosos y como siempre, ¿no? De interés para la gente, pues al licenciado Jorge Alberto Zavala Frías, secretario ejecutivo de este Instituto Electoral, quien nos va a hacer favor de hacernos la presentación de la nueva geografía electoral distrital local de Tabasco. Para mí, pues es muy grato recibirlos aquí en Comalcalco y agradezco el interés, repito, de ustedes para informarnos de la nueva reordenación de estos dos distritos. Comentábamos hace un momento, pues hace tres años teníamos en Comalcalco, pues acá en la cabecera únicamente un distrito que era el 13 y ahora, bueno, nos comenta que van a ser tres divididos y uno con la cabecera municipal de aquí de Comalcalco ahora les va a explicar el compañero y bueno, así pues toda la ciudadanía va a estar informada de qué procede, cuándo y cuándo inicia ya esto de manera oficial y agradecer también, pues a todos los compañeros servidores públicos que nos acompañan a los delegados asistentes, por supuesto a los regidores, aquí al regidor Arturo García Martínez gracias Arturo por estar aquí a la regidora Estefanía Santos Gil a los compañeros directores y a todos y cada uno de ustedes por supuesto al doctor Ortiz que también siempre lo invitamos y nos está acompañando al licenciado Marcelino Collado por su asistencia y su representación del doctor Martín Palacios pues ya sin más preámbulos creo que, repito les damos la más cordial bienvenida vamos a escuchar la ponencia y gracias nuevamente por su asistencia que tengan un excelente día agradecemos las palabras de bienvenida de la secretaria del Ayuntamiento de Comalcalco la licenciada Rosa Margarita Graniel Centeno como bien lo decía ella le damos la bienvenida a quienes se han ido adhiriendo a esta presentación les agradecemos su valiosa presencia sean todos bienvenidos a continuación llega el momento que escuchemos las palabras de la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco la maestra Elizabeth Nava Gutiérrez pues buenos días a todas y todos es un gusto estar aquí en Comalcalco hemos tenido una muy cálida bienvenida la verdad es que nos han platicado un poco de lo que se ha estado haciendo pero además pudimos apreciar muchísimas cosas que se han realizado en el municipio esta es una primera visita que estamos realizando estos trabajos están a cargo del consejero Juan Correa López presidente de la Comisión de Organización Electoral y Educación Cívica y ustedes dirán bueno pues ¿qué nos van a presentar? les comparto que desde el año pasado se estuvo trabajando en reestructurar la geografía electoral del Estado es decir ¿dónde votamos? ¿y cómo votamos? ¿cómo se conforman los municipios? como ustedes saben cada año la lista nominal crece porque obviamente nace la gente algunos alcanzan la mayoría de edad y se van volviendo parte de la lista nominal ¿qué pasa? resulta que pues los distritos se van moviendo un poco porque a lo mejor quedan conformados de una forma muy distinta ya compartimos hace rato un poco de historia de la geografía electoral de Comalcalco y en esta ocasión se hizo un trabajo considerando incluso temas como la población indígena traemos por primera vez en Tabasco un distrito indígena que es Entla que ustedes dirán pues sí pues es indígena el tema es la postulación de candidaturas en ese distrito tendrá que ser forzosamente indígena las reglas del juego electoral varían también y el día de hoy vamos a presentarles cómo quedó la conformación desde la numeración antes el 1 era de Nozique no sé si lo ubican bueno ahora es el 21 numéricamente cambió y qué nos interesa saber y que ustedes puedan identificar que esto se ha movido que el día de la elección ustedes van a decir uy pero si yo históricamente he votado en el distrito y ahorita resulta que ven mi boleta ya no es el distrito tal esa es la parte que necesitamos en este momento socializar y que les pediremos de favor que nos apoyen a su vez a socializar qué bueno que están aquí autoridades partidos políticos delegados y otras figuras y ciudadanía en general este trabajo es de todos nosotros tenemos aquí la oportunidad de presentarles lo que se está realizando pero seguiremos socializando y trabajando intensificando esta campaña para que haya una concientización de cómo vamos a votar no queremos el día de la jornada que digan oye pero si yo siempre he sido el distrito fulano de tal entonces esa es la intención de esta actividad yo agradezco aquí la disposición y de verdad la cálida bienvenida que nos han dado ha sido de verdad vamos a regresar para el tianguis y vamos a regresar para la feria del cacao porque si hay muchos proyectos interesantes y bueno la intención es que ustedes vean al instituto acercarse a la ciudadanía que no vean así como si no voy a Villa resulta que no me llega la información aquí estamos para ustedes y le decía yo con esto y los proyectos que podamos aterrizar de manera conjunta en la institución ustedes van a encontrar un eco y un respaldo para realizar esta y cuantas actividades nos pidan y podamos hacer de manera conjunta muchísimas gracias y sin más preámbulo pues cedo los ojos de la oferta que me ha hecho con permiso agradecemos las palabras de la consejera presidenta del instituto electoral y de participación ciudadana de Tabasco la maestra Elizabeth Nava Gutiérrez queremos en esta mañana dar la bienvenida que ya nos acompaña en este recinto el senador de la república por Tabasco el licenciado Ovidio Salvador Peralta Suárez a continuación llega el momento en que escuchemos atentamente las palabras del maestro Juan Correa López consejero electoral presidente de la comisión de organización electoral y educación cívica del IEPC Tabasco adelante muy buenas vuelvo a los días a todas y a todos muchas gracias por su presencia en este evento que reviste importancia no nada más para quienes aspiran a cargos de elección popular sino esencialmente para la ciudadanía que con su voto determina quien lo representa saludo a la licenciada Rosa Margarita Graniel Centeno secretaria del ayuntamiento de este pujante municipio de Comalcalco quien representa en este evento al presidente municipal químico farmacobiólogo Gregorio Efraín Espada Méndez a quien agradecemos su anfitrionía licenciada Rosa Margarita Graniel Centeno le solicito nos haga el favor de transmitir al señor presidente municipal nuestro reconocimiento por su apoyo y buena disposición para llevar a cabo la presentación de la nueva geografía electoral distrital del estado de Tabasco con lo que también demuestra su compromiso con la ciudadanía de Comalcalco y en particular con la democracia saludo a quienes integran el presidio y a quienes se encuentran en este auditorio pero permítame también saludar de manera particular al senador Ovidio Peralta y a mi amigo el exdiputado local Luis Ernesto Ortiz Catalá la nueva geografía distrital electoral local de Tabasco la hemos presentado ya en la mayoría de los municipios de nuestra entidad federativa con el apoyo de las y los presidentes municipales y hoy lo hacemos aquí con el apoyo entusiasta del presidente municipal quien abrazó con simpatía la propuesta de esta presentación mediante la cual se dará a conocer de manera panorámica la nueva conformación distrital local de todo el estado de Tabasco donde se asentarán las casillas en las que corresponderá votar a la ciudadanía el 2 de junio del próximo año para los cargos de gobernatura presidencias municipales regidurías y diputaciones locales con énfasis en los distritos 11 que comprende parte de Comalcalco y Cunduacán y el 12 que comprende todo Comalcalco así como también el 19 que comprende parte de Comalcalco y Paraíso esta presentación se está llevando a cabo y se continuará realizando en las cabeceras municipales en las sedes de los poderes del estado como ya se hizo en el congreso local en las sedes de los partidos políticos como ya se hizo con el partido Morena a petición propia y con los demás partidos a los que ya les fue girada invitación para que si así lo tienen a bien se les haga la presentación en la sede de las de sus organizaciones así como también a las organizaciones civiles a las instituciones de educación superior y en la sede de las organizaciones empresariales el propósito es que tenga la mayor y mejor difusión posible para que la conozcan más personas y ese saber facilite el ejercicio del derecho al voto la presentación de la nueva distritación electoral local la hará el licenciado Jorge Zavala Frías secretario ejecutivo de nuestro instituto quien por espacio de 30 años estuvo como vocal ejecutivo en Tabasco del registro federal de electores del instituto nacional electoral y en esa condición le correspondió coordinar los trabajos de la nueva distritación local con la participación de los partidos políticos y de las consejerías electorales y de la dirección de organización electoral y educación cívica de nuestro instituto pero también de la distritación federal que no se abordará el día de hoy por tanto conoce sus entrañas del tema y lo maneja muy bien diría que con verdadera maestría muchas gracias agradecemos mucho las palabras de explicación de motivos del maestro Juan Correa López consejero electoral presidente de la comisión de organización electoral y educación cívica del IFC Tabasco damas y caballeros a partir de este momento daremos inicio a la presentación pero por eso queremos invitar a quienes enteran la mesa de presidium para que puedan pasar al auditorio para que puedan apreciar de mejor manera dicha presentación y por lo pronto dejaremos el uso de la palabra y el dominio del escenario a quien será el encargado de la presentación de la nueva geografía electoral distrital local de Tabasco y que será realizada por el licenciado Jorge Alberto Zavala Frías secretario ejecutivo del IFC Tabasco así que adelante y escuchamos atentamente la presentación hola muy buenos días tengan todas y todos ustedes pues como se ha dicho nos trae el día de hoy aquí a este hermoso municipio a cumplir con un objetivo que está previsto dentro de nuestra ley electoral que es el de darle y cumplir con un principio de máxima publicidad a las tareas que llevamos a cabo y una de estas tareas es la distritación y por lo tanto el cumplimiento de este mandato es que andamos difundiendo esta actividad para que se conozca para que se multiplique y en fechas próximas pues todos sepamos cuáles van a ser estos nuevos polígonos y estos nuevos espacios donde se llevarán a cabo los procesos electorales de nuestra entidad antes que nada agradecer esta anfitrionía que ha distinguido al presidente municipal a nuestra secretaria de orientamiento de veras muchas gracias porque cada vez que venimos y tocamos la puerta encontramos un aliado estratégico y eso es fortalecer a las instituciones y fortalecernos en el cumplimiento de nuestros objetivos muy agradecidos por ello y bien les comparto entonces que dentro de este aspecto de trabajo que corrida nuestro presidente de la comisión el maestro Juan Correa es que preparamos esta presentación que tiene que ver específicamente nada más con el tema inherente al distrito o a los distritos de Comalcal más sin embargo esta tarea lleva implícito los 21 distritos electorales del estado porque este es el mandato constitucional pero la difusión va focalizada el día de hoy a esta demarcación por lo tanto este cumplimiento y este mandato de la constitución tiene su origen tanto en la constitución como en la ley electoral federal donde establece que el instituto nacional electoral pues tendrá la rectoría de llevar a cabo los estudios de la nueva geografía electoral una vez que el INEGI pues haya concluido y presentado los datos estadísticos resultados del censo de población y vivienda 2020 una vez que se tuvo esa información comenzamos a trabajar con los partidos políticos locales nacionales órganos electorales locales instituto nacional electoral para que se establecieran una serie de aspectos de criterios y de reglas que se tendrían que respetar por todos aquellos para conformar de manera unánime o por mayoría caso Tabasco unánime los ejercicios que al final del día tuvieron que ser presentados ante la comisión nacional de vigilancia que está integrado todos los partidos políticos con registro a nivel nacional y luego presentarse al consejo general del instituto nacional electoral para que este órgano tomara el acuerdo correspondiente y se determinara ya como firme un ejercicio construido con todos aquellos que tenían que formar parte y es por eso que hoy traemos esta distritación para lo cual avanzamos traemos el objetivo les decía yo es llevar a cabo la reordenación de las 32 entidades federativas también establece el 41 de la constitución que corresponderá al instituto definir esta geografía que incluirá también la determinación de las cabeceras de circunscripción caso Tabasco solamente tenemos una circunscripción o tendremos una sola circunscripción para el proceso electoral federal inmediato esta distritación en términos de lo que establece la ley tendrá una durabilidad de 10 años esto es este proceso y los que vienen ¿por qué? porque en el 2030 otra vez que Inegi haga su censo entregue sus datos volveremos a hacer una revisión de cómo está nuestra población dispersa en el país en el estado en los municipios y en los distritos bien la que sigue por favor en este sentido les voy a presentar algunos datos estadísticos que son fuente del trabajo que venimos construyendo traemos una cuestión determinada ya en la constitución local dice que son 21 distritos electorales eso no los podemos mover son fijos son permanentes la población con la que trabajamos según datos de Inegi es que en el 2020 éramos 2 millones 400 2.598 tabasqueños si nosotros partiéramos de esa base constitucional y poblacional y siguiendo la regla de cómo se construye el escenario de la distritación diríamos que pudiéramos dividir 2 millones 402.598 entre 21 y nos va a dar distritos igualitos eso sería lo ideal pero por eso se crearon reglas y criterios para que los distritos electorales busquen un equilibrio los aspirantes o los candidatos del voto de manera casi igualitaria digo casi igualitaria porque se estableció una media una desviación estándar para conformar distritos de más 15% de esa división y menos el 15% de esa división para poder conformarnos porque un ejemplo muy simple Jonuta por sí solo no hace un distrito Jalapa por sí solo no hace un distrito el centro por sí solo tiene muchos distritos y entonces por eso las reglas que tienen que ver cómo armonizamos la población de Tabasco para que entre dentro de los 21 distritos electorales y es aquí donde empezamos a hacer ese trabajo en el mes de febrero del año 2021 las secciones electorales que traemos a junio de este año son ya 1165 secciones electorales alguien se preguntará en el 21 eran 1133 ahora tenemos más secciones electorales ya les voy a explicar por qué como alcalde tiene uno o dos casos que le llamamos de reseccionamiento esto es sus secciones electorales crecieron pero desaparecieron también algunas secciones electorales y eso es lo importante que lo conozcan porque va a impactar en la ciudadanía al momento de ir a votar y eso es lo que venimos a informarles precisamente también el padrón que tenemos al corte del 8 de junio al 9 de junio esta cifra de padrón se va a ir moviendo todos los días porque todos los días los ciudadanos van a los módulos del INE a inscribirse cambiar de domicilio hacer correcciones en fin o fallecen o son suspendidos de sus derechos políticos electorales y entonces traemos un padrón de 1 millón 789 mil 397 electores de los cuales 858 mil 689 son hombres y 930 mil 708 son mujeres vean la diferencia que hay entre este dato que puede ser determinante en una elección si eso lo vamos bajando a nivel municipio a nivel sección a nivel manzana y a nivel localidad podemos saber cuántos hombres y mujeres hay en esas comunidades y entonces es un trabajo fino como digo yo para todos aquellos que les gusta la planeación y aspiraciones políticas futuras es un dato importante la lista nominal si hoy fueran las elecciones en Tabasco estarían votando 1 millón 772 mil 215 tabasqueños con credencial en mano pero también vean la diferencia que hay entre hombres y mujeres votarían si se disponen más mujeres que hombres entonces esta es la información como bien decía nuestra presidenta que venimos a compartirle para que la conozcan la tengan de primera mano y además la puedan consultar esta es la página del Instituto Nacional Electoral adelante aquí hay un dato la verdad muy importante ahí me gustan los números y esta es como una pequeña gráfica o pirámide de edades si hoy fueran las elecciones en Tabasco por primera vez estarían votando cerca de 17 mil jóvenes por primera vez se estarían estrenando como nuevos ciudadanos en las urnas en la elección o en las elecciones que vamos a tener y aquí yo lo he dicho este es un reto importante para el Instituto Electoral tanto federal como local pero también para los partidos políticos y candidatos porque aquí hay 17 mil votos y hay que buscarlos hay que ver donde están y hay que motivarlos entonces tenemos que hacer sinergias sumar esfuerzos para que estas comunidades participen dentro de este ejercicio cívico que tendremos el próximo año y de ahí vean como se va moviendo nuestra franja ya de mayores de edad hasta 34 dicen que somos jóvenes son jóvenes perdón y entonces es un número bastante importante y luego vean como se va desagregando nuestra población entonces estos números estos datos para todos aquellos que les gusta hacer planeación proyección etcétera es materia para empezar a trabajar ver por dónde están las cuestiones propias de el seguimiento y de organización del proceso la que sigue este dato es de padrón electoral y este dato es de lista nominal ¿si? entonces este es un dato duro de la entidad este es el estado de Tabasco en realidad las 1165 secciones electorales que tenemos que tenemos hasta este día para el proceso electoral vamos a tener más secciones electorales porque se está trabajando en reordenar secciones electorales que son muy grandes en materia de resultados de la districción ¿cómo quedó nuestro marco geográfico o nuestros polígonos de los 21 distritos? comentaba bien nuestra presidenta el distrito 1 antes era Palancante no sigue ahorita es el 21 y el 1 está en Cárdenas entonces esos cambios tienen que tener su impacto en los lugares en las comunidades y en los actores que van y las instituciones que vamos a participar en la organización o en la contienda electoral entonces aquí el distrito 1 lo va a conformar Cárdenas y Huimanguillo ahora ¿dónde va a estar ubicada la cabecera de distrito? esta en el distrito 1 va a estar en la ciudad de Cárdenas en el distrito 2 es Cárdenas va a tener su sede en Cárdenas el distrito 3 Cárdenas esto es en Cárdenas van a estar las 3 cabeceras del distrito en el distrito 4 aquí hay una particularidad en términos del mandato constitucional para hacer los ejercicios de distritación se tomaron en cuenta a los pueblos y comunidades indígenas se hicieron consultas nos reunimos con ellos escuchamos sus opiniones y fuimos a los lugares donde ellos querían ser escuchados por primera vez en la historia de Tabasco va a haber un distrito predominantemente indígena para elección local y este es el distrito 4 de centro ese distrito solito se acomodó en su población y por eso alcanza en términos de la constitución el 40% de población indígena y eso lo hace que esta sea una característica distinta a los 20 distritos del estado y aquí como no hay una regla en la constitución y en la ley que establezca cuál va a ser el método la forma para seleccionar se está trabajando con las comunidades y con los indígenas para establecer cuáles van a ser esas reglas y en el instituto se van a sentar esos mecanismos que den cumplimiento el día de mañana para que se postulen seguramente ahí candidatos esta es una novedad y esta cabecera el distrito va a estar en frontera luego hay otra particularidad en el proceso pasado el municipio de centro compartía con varios municipios ¿qué hicimos ahora? es hacer un escenario donde el municipio de centro que es donde se concentra mayormente la población sus distritos quedaran con población de centro no comparten ya con ningún otro municipio eso nos va a permitir seguramente la operatividad seguramente a los partidos y candidatos también la logística de sus actividades y aquí tenemos también donde vamos a establecer nuestra sede pero bueno aquí llegamos en el caso particular al distrito 11 y es el tema que ya lo aterrizamos aquí el distrito 11 lo integran Comalcalco y Cunduacán y va a tener 48 secciones electorales y su sede estará en la ciudad en la ciudad de Comalcalco el distrito 12 es Comalcalco solo Comalcalco y ese distrito va a tener 52 secciones electorales y el distrito 19 comparte con una cola de paraíso y este distrito va a estar en paraíso y va a tener 55 secciones electorales así van a estar los polígonos para esta nueva distritación entonces Comalcalco tendrá dos sedes donde se van a instalar las juntas y los consejos distritales uno va a tener Comalcalco y otro Comalcalco y una parte perdón Cunduacán y una parte de Comalcalco entonces ahí traemos este escenario luego traemos ya los casos también que han llamado mucho la atención comentábamos como el caso muy particular ustedes lo conocen y tuvo sí un pacto cuando estuvimos en Nacajuca porque Nacajuca de Cunduacán va a compartir con 11 secciones electorales de Nacajuca y entonces los de Nacajuca dicen oye pero voy a poder postular candidato bueno ese es el problema de los partidos el distrito está conformado de esa manera el detalle nada más es que esas secciones esas 11 secciones electorales por decir de Nacajuca corren porque por ahí caminan ustedes y conocen bien la ruta de donde está la planta potabilizadora de Nacajuca en el río todo lo que es Cantemoc Guaitalpa Mazatiupa Tucta Tapozingo Guatacalca hasta Cunduacán esto es toda la zona indígena vean ese distrito pareciera ser fácil pero es complejo y entonces son más de 21 mil votos que hay en esas secciones electorales un reto importante para el municipio de Jalpa de Medo y así van teniendo sus particularidades entonces esta es cómo quedaron distribuidos los 21 distritos cuáles son sus sedes y cuáles son el total de secciones electorales que va a tener que buscar el voto popular según la fórmula que participe ¿no? la que sigue ahora esto ya es algo más desagregado aquí ya tenemos el distrito el distrito 1 recuerden que compartía Cárdenas y Huimanguillo aquí ya les decimos qué secciones electorales son las que corresponden de Cárdenas ¿sí? y cuántas son esto es 20 secciones electorales de Huimanguillo qué secciones electorales son aquí están sus secciones electorales y son 34 secciones electorales cuál es su población cuáles son sus secciones y este la población conjunta de la suma de los dos municipios y así nos vamos si vamos le va pasando la siguiente por favor la siguiente aquí está en el caso de Comalcalco ¿sí? Comalcalco aquí conserva 38 secciones pero requiere 10 secciones electorales de Cundocam para que ese distrito quedara dentro de los rangos que ya decíamos aprobados por el consejo general del INE y entonces tendrán 48 secciones electorales con una población de más de 109 mil habitantes y luego tenemos el distrito solo de Comalcalco 52 secciones electorales solito Comalcalco y luego tendríamos si subes tantito por favor al 19 ¿sí? tenemos que Comalcalco le va a ceder a Paraíso 10 secciones electorales para que ese distrito quede también dentro del rango de población que buscábamos para conformarlo y tendrá 55 secciones electorales ven ustedes que el rango de secciones es más o menos igual entonces esos son los equilibrios que se fueron buscando ahora que hay que tener cuidado lo comentábamos hace un rato en la sobremesa de este día es que quienes aspiren a caminar aquí en Comalcalco tienen que conocer sus límites de distrito porque si no el detalle es que caminan en distritos que no son y por lo mismo tienen que conocer cuál es el límite actual la anécdota que hemos escuchado en otros municipios no aquí el que dicen oye pero ya creé un comité en aquella sección no pues no es tu sección andas mal están trabajando en el 21 con la distritación del 21 y estas secciones son totalmente diferentes respecto del marco político para el proceso electoral del 2024 entonces la cartografía electoral es importante que la dominen que la conozcan quienes quieran conocerla y lógicamente quienes tengan más interés en llevar a cabo actividades ya específicas como ir delimitando sus polígonos por donde van a caminar y por donde van seguramente a hacer estrategias de campaña entonces eso es importante conocer esos límites para que no haya esa confusión porque luego también pues al instituto lo meten en las quejas de que ahí vengo presentando una queja porque acá van a ir trajando carteles volantes que no deben entonces esa es la parte de esta actividad la que sigue por favor bien aquí está más una proyección de cómo están los distritos del 19 el 12 y el 11 no tiene más que lo que es la mancha de la conformación de estos tres distritos electorales adelante bueno aquí en el caso del distrito 11 ya es un dato más corto aquí tenemos por decir como alcalde sus secciones electorales que serán 38 cuál es su padrón electoral su lista nominal qué población tendría y es un dato bien referente ya más preciso del distrito la siguiente aquí tenemos lo que es el distrito netamente como alcalde estamos hablando que son 52 secciones electorales su lista nominal de voto si hoy fueran las elecciones serían cerca de un poco más de 82 mil electores que estarían votando en ese polígono aquí establecemos cuántos hombres y mujeres estarían votando y vean también 39 mil contra 42 mil hay una diferencia en ese distrito de más mujeres en materia ya efectiva de un voto si se disponen a participar la que sigue esta es la otra parte ya del distrito 19 estas son las 10 secciones electorales que como alcalde va a brindarle vamos a decirlo así o le cedió a el municipio del paraíso eso tiene su impacto es una disminución de la lista nominal del municipio de un poco más de 12 mil electores que estarán votando en ese distrito y por esos candidatos que se postulen en ese momento la siguiente este ya este dato ya es por distrito en el distrito 11 vamos si fuera este es el padrón pasamos a la lista nominal aquí tenemos por decir cómo se comportaría o cómo está conformado nuestro dato de hombres y de mujeres y del total en cuanto al padrón electoral son los datos que vimos hace rato en la gráfica aquí nada más ya los proyectamos en este tipo de láminas adelante lo mismo en este es en la lista nominal del distrito que vimos ahorita la siguiente el distrito 12 que es lo que decíamos aquí estaríamos tanto cerca de mil 600 mil 700 jóvenes por primera vez en el municipio y estos datos que ya les pueden desagregar este dato que nosotros lo manejamos a nivel entidad y distrito se puede tener a nivel de sección electoral a nivel de localidad y a nivel de manzana o sea lo más fino que podamos tener podemos saber cuantos en una sección cuantos en una manzana tienen credencial y cuantos son los que están en padrón y esto es como dicen es oro molido porque pues ahí sabemos como está la esencia de la búsqueda del voto pero eso trabajamos nada más en el IPC no, si no ustedes son expertos en eso en manejo de estadísticas bien la siguiente esta es la misma gráfica de la tabla la siguiente si quieren ustedes comparar estos datos simplemente una gráfica siempre nos refleja de manera inmediata un comportamiento positivo o negativo en este caso son los incrementos de rangos de edades la siguiente la que sigue este es ya el distrito 19 lo que es paraíso predominantemente lógicamente población de paraíso solamente 10 secciones electorales de Comalcal la siguiente la siguiente adelante la otra aquí quedan ya por decir estos distritos como queda el cúmulo de datos referenciados dentro de la tanto de la estadística como de la districción esta presentación se la vamos a dejar a la secretaria de ayuntamiento porque bueno si la quieren consultar tendrán y también si la desean en el orden electoral local con toda confianza también están abiertas las puertas para tener acceso a la información que traemos y alguna otra información que deseen ustedes que les compartamos la siguiente sí la siguiente la siguiente quiero llegar a la del recepcionamiento la otra la que sigue aquí esto es para este distrito para este municipio va a ser fundamental porque este este trabajo que se lleva a cabo del instituto nacional electoral obedece a un reordenamiento que tenemos que hacer también se tiene que hacer en términos de un mandato de ley se establece la ley que una sección electoral debe estar integrada por mínimo 100 electores máximo 3 mil pero tenemos secciones electorales por poner un ejemplo como OCA traía 21 mil electores en una sola sección electoral esto es cuando venía el proceso tendríamos que instalar 12, 15, 18 casillas eso es de alto peligro concentrar toda la votación en un lugar determinado y entonces ¿qué se hace? se denomina un proceso de recepcionamiento y entonces comenzamos a jugar esa sección electoral y empezar a correr estos ejercicios para ir construyendo secciones electorales el ejemplo de la 983 de Pomoca que era una sola sección electoral resultaron 13 secciones electorales esto es ya los ciudadanos en Pomoca en el proceso pasado ya no votaron frente al centro administrativo donde se instalaban todas las casillas ahora esos ciudadanos ya tienen su casilla cerca de su domicilio en una escuela en un parque en algún lugar es profeso que cumpla con los requisitos para que ahí se instalen las casillas eso mismo ocurrió aquí en Pomoca en Pomoca la sección 528 se reseccionó y desapareció la sección 528 ya no existe si la van a buscar no existe existen las credenciales pero geoelectoralmente ya no existe que secciones electorales resultaron de la 528 la 1152 y la 1153 esto es para que estas secciones electorales aparezcan en los plásticos de las credenciales que emite el INE el ciudadano debe de ir de manera voluntaria a hacer su cambio y automáticamente aunque no pida su movimiento el sistema le va a dar la nueva sección electoral como eso no ocurre porque el ciudadano dice bueno a mí me sirve como identificación a mí me dice yo no voto y entonces como que eso va alentando la renovación y la actualización de estas credenciales y es un fenómeno nacional no es particular requiere Tabasco es todo el país hacer que estos ciudadanos vayan al módulo es difícil que es lo que se garantiza con esto y que fue lo que hicimos en el proceso del 21 es que tanto el Instituto Nacional Electoral como el el órgano electoral local con partidos políticos con consejerías en fin llevamos a cabo una serie de actividades de difusión intensas intensas casa por casa informándole al ciudadano que el efecto de esto y a donde estaba su nuevo centro de votación difusión volanteo carteles reuniones mensajes en medios pusimos teléfonos exclusivos para que la ciudadanía de ese lugar tuviera contacto en el INE para saber que iba a hacer a donde se debía dirigir el día de la jornada electoral pusimos un centro de orientación en Pomoca por si llegaba algún perdido por ahí orientarlo directamente donde estaba su casilla y eso nos permitió que en esas secciones electorales se alcanzara una votación del 56% esto es funcionó la estrategia es lo que se va a hacer ahora aquí pero también en Comalcalco recepcionamos la 555 la 555 ya no existe y entonces ahora está la 1145 1146 y 1147 esas son las mismas secciones electorales si los ciudadanos nos trae la 555 para fines de identificación posible le puede salir pero para fines electorales la lista nominal se va a dividir en tres secciones y entonces vamos a hacer una gran tarea de difusión también para que estos ciudadanos sepan ahora a donde va a ser su nuevo lugar a donde van a ir a votar ese es un reto es una tarea muy compleja muy difícil y la estamos trabajando ya coordinadamente con el Instituto Nacional Electoral en cuanto a una estrategia la que sigue por favor de esta manera en el estado de Tabasco le hemos dado de baja a 16 secciones electorales 15 por recepcionamiento esto es tenía en mínimo 100 máximo 3000 pero le hemos dado de baja a una por fusión esto es una sección electoral que tenía 48 ciudadanos en lista nominal y ahí lo que hicimos este es en Balancán fue fusionar la sección 22 si mal no recuerdo con la sección 26 que era la inmediata cercana y esos seis ciudadanos de la 22 igual nos notificamos personalmente para que fueran a votar a su nueva sección y Balancán pasó de tener 45 secciones electorales ahora tener 44 son los efectos de una fusión y de esto que es recepcionamiento por lo tanto de 16 secciones afectadas hemos incrementado 48 secciones electorales más estos son los ejercicios que le van dando este margen a los ciudadanos de integrar una sección electoral y de garantizarles que su casilla estará lo más cercana a su domicilio algo también que les quiero compartir decía el maestro Correa no es tema de nosotros de federal pero ahorita me salió porque se está haciendo un ejercicio con los partidos políticos perdón en mi casa de 30 años fíjense donde se donde se instalaron casillas extraordinarias en el proceso pasado tengo entendido que se está haciendo un ejercicio ya para que se instalen secciones se creen secciones electorales nuevas así como esto y entonces ya no va a ser necesidad de probar casillas extraordinarias porque el marco geográfico ya le va a dar una sección electoral definitiva y esto va a beneficiar porque tendremos que entrar a esos estudios de campo acuerdos de consejo compartidos y ya le vamos a dar a esa sección electoral su identificación individual estamos en varias secciones del estado estamos en ley la que sigue bueno este es un planito nada más como como se se comporta la mancha urbana también quiero comentarles que la parte de la cartografía electoral nuestras autoridades van a proporcionarse a la Secretaría de Ayuntamiento para que tengan también esta información y puedan ser consultadas si es que así lo desean la que sigue estas son perdón estas son las secciones que se reseccionaron si si regresas anteriores por favor aquí están bien estas son las colonias que se vieron afectadas y como quedaron los polígonos ya determinados entonces ya no vamos a instalar una sola casilla o 5 o 10 casillas no sé cuántas instalábamos acá y ahora cada parte de esta comunidad tendrá su lugar específico ¿por qué? porque en el proceso electoral pasado ya se hizo el trabajo esto ya no requiere trabajo de campo cuando se instaló esa casilla extraordinaria ahí se hizo recorrido con partidos políticos consejos pasó la aprobación de un consejo digital cumplió con los requisitos esto es ese trabajo ya está hecho se está corriendo con una formalidad nada más para darle una numeración a estos polígonos por favor la que siga la siguiente bueno aquí nada más es un mapa que mostramos que la sede quiere ser cabecera de distrito aquí vamos a tener nosotros ubicar nuestras 21 juntas distritales que serán nuestras sedes de consejo distrital decimos que ahí van a estar porque en el mes de agosto daremos inicio a la búsqueda de inmuebles donde se den las condiciones para que podamos nosotros dar este servicio a través de las juntas y los consejos y organizar la elección local y nuestra entidad la siguiente bueno aquí es un referente no se ve pero allá le vamos a dejar si lo pueden ampliar es un referente nada más por decir el distrito 1 por decir le vamos a decir cuáles son las localidades más representativas y van a poder identificar por decir ah la colonia de Huervo la colonia Belén la colonia por aquí va el polígono pero lo importante es que conozcan el límite el límite del polígono por dónde es que deben de caminar hacia adentro y hacia afuera porque si les toca en una acera en una banqueta en una calle pues de un lado izquierdo va a estar un distrito y del lado derecho va a estar el otro entonces eso es importante que identifiquen esos límites distritales adelante bueno eso es lo más importante bueno pues de mi parte sería esta presentación estoy a la orden si tuvieran alguna duda reiterarles yo lo he dicho en todos los foros esta información no la venden en ningún lado la van a encontrar esta información es pública para quien la desee entender simplemente acérquense a su casa que es la casa de la democracia el instituto electoral y de participación ciudadana de Tabasco búsquennos les escuchamos les orientamos les proveemos si está dentro de los mecanismos de información que se deban de proporcional se los damos aquí nuestros compañeros les van a proporcionar una tarjeta traen un código QR pongan su teléfono y ahí van a ver los 21 polígonos de los 21 distritos del estado ahí están esos son los planos si ustedes quieren imprimir esos 21 planos lo pueden hacer al tamaño que quieran entonces esa es la información que también la pueden compartir de eso se trata quien quiera tener ese código y bajar la información lo puede entender es difusión entonces pues esta de mi parte la presentación agradecerle su atención su paciencia y si hubiese alguna duda pues con gusto la atiendo en la materia que estamos hablando desde luego muy bien gracias agradecemos la participación con esta presentación del licenciado Jorge Alberto Zavala Frías con esta nueva geografía electoral distrital local él quien es secretario ejecutivo del instituto electoral y de participación ciudadana de Tabasco si alguien tuviera alguna pregunta que hacer alguna duda que pueda ser aclarada con mucho gusto este es el momento para hacerlo ok creo que todo quedó muy claro fue muy consistente las dudas van a ser cuando alguien en campo ahí se va la pregunta así es fue muy precisa la información que nos compartió el licenciado yo creo que por eso no hay ninguna duda ninguna pregunta así que le agradecemos de nueva cuenta esta presentación que hizo en esta mañana en este municipio de Comalcalco y de esta manera pues bueno llegamos a la conclusión de este evento de presentación de la nueva geografía electoral distrital local en el estado de Tabasco agradeciendo desde luego a nombre del ayuntamiento constitucional de Comalcalco instituto electoral y de participación ciudadana de Tabasco la presencia de quienes el día de hoy conformaron la mesa de presidio agradecer desde luego también a la licenciada Rosa Margarita Graniel Centeno quien es la secretaria del ayuntamiento de Comalcalco agradecieron también la anfitrionía por parte del presidente municipal el químico Gregorio Efraín Espadas Méndez así mismo también agradecer a las personalidades que el día de hoy nos acompañan delegados municipales muchísimas gracias